Escritores, ¿alguien tiene alguna idea o una historia? ¿Qué tal este anuncio de viajes en el tiempo? Lo he encontrado en anuncios clasificados. Se busca a alguien que quiera volver al pasado conmigo. No es una broma, recibirá su dinero cuando volvamos. Deberá traer sus propias armas, seguridad no garantizada. Solo he hecho esto una vez. Quiero encontrar a ese tío y ver si cree en todo esto. No sé, podría ser divertido. ¿Quieres hacerlo? ¿Puedo llevarme a un par de becarios para que me ayuden a investigar? Yo, también, por favor. Yo. Me llevo a la lesbiana y al indio y tendrás una historia. ¿Qué has conseguido? Su nombre y dónde trabaja. ¿Qué te hace pensar que a mí no me dará con la puerta en las narices? Probablemente no le visitan chicas preciosas. Tranquilo, arma un arma. ¿Vendéis armas aquí? Algo sexy, que sea barato, pero capaz de matar. ¿Tienes algún problema de planes? Bueno, si hubieras escrito mejor tu anuncio, quizás sabría lo que necesito. Espero que tus cálculos sean más precisos. Mis cálculos son perfectos, ¿vale? Has vivido una muerte segura. De haber sido segura, no estaría aquí, ¿verdad? Estás lista para el siguiente paso, entrenamiento básico. Creo que empiezo a ser mejor que tú. Oye, tranquila, no te pases, ¿vale? Sé que no me están grabando, pero me están siguiendo. ¿Qué problema tiene ese tío? ¿Qué te hace pensar que tiene algún problema? Que cree que puede retroceder en el tiempo. ¿Para qué quieres volver? Esta misión tiene que ver con el arrepentimiento y con los errores. Da igual lo tentador que resulte. No podemos decirles, eh, dejad las figuritas de la Guerra de las Galaxias en la caja, porque valdrán mucho más. Dime, Kenneth, ¿por qué estás buscando un compañero? El mundo está lleno, sobre todo, de idiotas. Quítate estas gafas de pedófilo. Voy a ponerte estas. Este tipo se lleva a las chicas de calle. Creo que también hay gente positiva y por eso puse el anuncio en el periódico. Estás preparada. Confío en ti. Deberías. Hay gente siguiéndole. Hay gente siguiéndole. Esto es una puta locura. Vamos a 25 kilómetros por hora. Ven a la zona de lanzamiento, dame la mano y te demostraré que puedo viajar en el tiempo. ¿Y de qué va su historia? Ya no lo sé, la verdad. Mi esperanza es que si estáis viendo este vídeo, sea porque ha ocurrido algo increíble.